Te presento todas estas bellas plantitas que voy a intercambiar este 23 de marzo. Hola, hola, ¿cómo estás? Yo soy Sofía de Bellotas y el 23 de marzo voy a hacer mi primer rincón botánico y vamos a dar, bueno, voy a dar talleres y también voy a hacer un intercambio de esquejes y todas estas plantitas, bueno, la mayoría ya las tengo listas para poder intercambiarlas ese día y pues te las quiero enseñar y también para que veas cuáles son las que me voy a llevar y cómo le voy a hacer para intercambiarlas. Ok, la mayoría de estas plantas ya las tengo, bueno, en realidad todas ya tengo como un mes que las puse en agua, que las reproduje para poder ponerlas hoy en tierra para que ya estuvieran listas y enraizadas para el 23 de marzo. Estas, este filadendro que ves aquí, estas no son mías, son plantas de mi mamá que ella cortó y ella las va a llevar al intercambio de esquejes, pero mi hijo me dijo oye, por favor, ayúdame a pasarlas en sustrato para poder llevárselas. Entonces, estas son de mi mamá y te voy a enseñar en qué va a ser lo que yo las voy a poner. Si te fijas, tengo estos vasitos que están aquí, estos y estos son vasos de gelatina, tal cual. O sea, fui a un lugar donde venden todas las cosas de pasteles, ay Dios, y compré estos vasitos. Obviamente, yo ya les hice el drenaje, se los tienen que hacer a todos los vasos para que pueda salir el agua. Entonces, yo tengo estos y también tengo estos reciclados de este lado, que todos estos son de cafés que me he tomado. Algunos son de algunas cafeterías, otros son de Starbucks y así. Entonces, pues, estos los fui juntando para, pues, ir poniendo. Y más que nada para los esquejes más grandes, porque, por ejemplo, tengo estos que aquí me gustaría poner los filadendros que son un poco más grandes. Entonces, aquí es donde los voy a estar poniendo. También, yo les voy a poner estos palitos, que son, también los compré en ese mismo lugar. Son, no sé, palitos de paleta. Y lo que voy a hacer va a ser ponerle el nombre de la planta y que es mi planta. O sea, va a ser como la planta de Sofía de Villotas, ¿ok? Para que sepas que es mía. Entonces, esto es lo que les voy a estar poniendo. Los voy a estar rompiendo en la mitad. Y eso es lo que voy a hacer. Así que ahora sí, vamos a comenzar a trasplantar. Ok, yo creo que las primeras que te voy a mostrar van a ser estas que tengo aquí. Hay algunas que las puse después, entonces no tienen raíz. Por ejemplo, estas begonias. Esta begonia las corté hace unos cuantos días. Ya les está comenzando a salir raíz, pero estas más que nada las voy a tener para los talleres, que va a ser el mismo 23, y te enseño a reproducir plantitas. Y estas las voy a enseñar como reproducción de por hoja. Entonces, estas no las voy a tocar. Simplemente las voy a dejar ahí. Ok. Te voy a enseñar este poto en Joy. Este ya vean las raíces que tiene. Y ya le están saliendo hojas. O sea, esta es una plantita que sí voy a intercambiar. Sí o sí. Esta pequeña todavía no tiene raíz, entonces yo creo que esta la voy a dejar. No quiero intercambiar nada más por intercambiar. Esta de aquí, que es de filo de endroplata, tampoco. Y vean, de hecho, no está muy bien. Tiene sus hojas muy enroscadas. Pero tampoco le está comenzando a salir raíz, entonces vamos a separarla. O sea, yo estaba consciente de que no todas iban a aprender. Esta pequeña de aquí sí tiene raíz, no tiene hojas, pero es un filo de endro. Es parecido a un filo de endro micans. Igual es a terciopelado, pero no tiene hojitas. Entonces, esta sí la voy a poner, la verdad. Le voy a poner el nombre y quien la quiera intercambiar, adelante. Este filo de endro micans también lo puse mucho después y tampoco tiene raíz. Tiene una muy pequeña, pero la verdad no me voy a arriesgar, así que tenemos que separarla. Porque sí tengo esta. Esta sí es un filo de endro micans. No tiene hoja, pero esta sí ya tiene raíz y una ramificación. Entonces, esta sí la voy a poner. Otro micans tampoco tiene la suficiente raíz. Todas estas las puse mucho después, entonces por eso estoy consciente de que no lo tienen. Igual. Ok, esta es una monstera lecheriana y esta tiene una raíz muy pequeña de este lado. Pero yo creo que esta sí me voy a animar a ponerla. Este es un ripsalis que no tiene raíz, pero ya le están saliendo ramificaciones por un lado, ¿saben? Pero no sé qué hacer, no sé si ponerla directamente. ¿Ustedes qué dicen? Me la voy a llevar a ver qué tal. Si sí, pues ya. Y de este lado tengo esta begonia. Tiene una raíz muy pequeña. Todavía faltan algunos días, entonces la voy a poner en tierra. Si prende está bien. Si no, pues ni modo. Entonces, mientras voy a poner estas aquí. Y todas estas se van a regresar para ver si unos días antes, pues ya tienen más raíz. Y las vuelvo, si no, pues ya las pongo en sustrato para poder intercambiarlas. Si no, pues no pasa nada. Todas estas van a ser las que voy a colocar en sustrato. Aquí ya las tengo. Son una, dos, cuatro, cinco, son seis plantitas. Así que yo creo que estas les voy a colocar no sé qué vasos, si los pequeños o los medianos. Yo voy a poner los vasos medianos. Estos que están aquí de gelatina. Ya tienen los edificios, entonces no me voy a preocupar. ¡Suscríbete al canal! Ok, este es el sustrato que yo estoy utilizando. Es el que yo normalmente le pongo a todas mis plantas. Y este contiene humus de lombriz, tiene tierra negra, tiene fibra de coco, tiene perlita y tiene vermiculita. Entonces este es el que le estoy poniendo a todas para que todas estén bien nutridas. Pongo primero una capa en la parte de abajo. Coloco una capa y la raíz, si está hacia abajo, es a donde la voy a dirigir para que la misma raíz sepa hacia dónde irse. No sé si me vea mucho, hay mucho sol, pero bueno. Entonces esto de las raíces hay que hacerlo rápido. No hay que dejarlo mucho tiempo sin que estén cubiertas las plantas con el sustrato, porque si no las raíces se van a comenzar a secar y eso no queremos. Listo, ya quedó esta aquí. Ya tenemos tres y vamos a seguir con las demás. Y así quedaron las primeras plantitas. Ya quedaron justamente así. Ahora lo que queda regar solamente es que ahorita las voy a separar porque las voy a regar absolutamente todas cuando ya estén listas, ¿ok? Vamos a comenzar con la segunda que tengo en reproducción, que estas son muchas más grandes todas las plantas. Primero te voy a enseñar las que no van a ser para el intercambio de esquejes, que es, por ejemplo, este ficus ule. Este no lo voy a dejar porque es para mí. Estoy intentando reproducirlo, entonces lo tenía en el mismo lugar, pero como sí se me está dando, estoy súper contenta, pero este no va para el intercambio de esquejes. Así que este mientras lo voy a separar por acá, porque este no entra. Es mi bebé. Este es uno de las suculentas que justamente hice un video, pero todavía no lo subo, así que ese después lo vas a ver, pero también las voy a poner en el intercambio. Este de aquí es la bella y preciosa, este, toda descantia que pudieron ver en todas las cosas que estoy haciendo del intercambio de esquejes. Aquí está y esta sí la voy a poner. Obviamente esta yo se las prometí que iba a estar. Traemos esta olla por acá. Y quiero que vean, por favor, la cantidad de raíces que tiene. Vean esas raíces, ya está de que perfecta. Ya le salieron hojitas, así que también. Les digo, traigo varias suculentas que ya había puesto. Pero estas ya tenían raíz, entonces por esto no me preocupaba mucho. Acá tenemos otra de las plantas que ya les había dicho, que es como un philodendromicans, que todos los nombres aquí se los dejo. Soy mala con los nombres, entonces no me culpen. Y esta sí tiene una raíz enorme y pues tiene hojas. Tenemos una monstera. Vean, ya tiene ramificación, raíces enormes. Una, dos, tres y cuatro monsteras de esta parte. Cuatro monsteras. Otro philodendro, como el micans. Vean esas raíces. Otra igual, pero esta no tiene raíz, así que estas vamos a separarlas. Y este philodendro limón. Esta agüita que tengo aquí, voy a colocar las otras, que no van a estar en el intercambio, ¿ok? Ok, aquí ya empieza un poco más complicado, porque vamos a comenzar a utilizar los vasos más grandes. Voy a dejar este para los philodendros de mi mamá. Voy a poner monstera uno, dos. Todas las monsteras. Vamos a colocar primero todas las monsteras. De la misma forma voy a colocar sustrato. Y vamos a poner la primera monstera. Mientras que trasplanto, les voy a ir contando un poquito de lo que va a pasar en el rincón botánico. Y por qué estoy tan contenta de hacer esto. Yo tenía desde el año pasado muchísimas ganas de hacerlo. Estaba buscando lugares y todo. O sea, de hecho, hasta hablé a un lugar en Ciudad de México porque estaba interesada en hacerlo. Pero se comunicaron conmigo, pero es de otra cosa. O sea, este no es nada de plantas. Como que me interesaba dar un taller. Y pues ya tenía esto en mente de que iba a ser un intercambio. O sea, de verdad, esto desde inicio de 2023. O sea, ya lo tenía de que súper, súper en mi mente. Pero, este, dije, bueno, después me voy a comunicar con uno de los cafés que más me gusta. Que es justamente este cafecito que está aquí. Se llama Adam Jones. Este. Y pues dije, voy a comunicarme con ellos y así. Este, pasaron unos cuantos días ya en este año. En, más o menos como en febrero. Como en, a finales de enero. Y me dicen así como que, oye, ¿no quieres hacer algo, un taller o algo en un café? Me gustaría, en mi café. Y yo dije, guau, o sea, de verdad se me abrieron las puertas de una manera impactante que yo no sabía. Entonces, ahí es donde vamos a estar haciendo el intercambio de esquejes. Es de Recon Botánico. El café se llama Tostalito. Y es un café súper bien, bien ubicado, súper lindo. Tiene un árbol bellísimo. Y desde que la vi, dije, es el lugar indicado para hacerlo, para comenzar esto. Entonces, por eso, pues, lo vamos a hacer ahí. Y, pues, obviamente, aparte del intercambio de esquejes, me interesaba hacer como un bazar de plantas. Y yo le dije a una chica que acabo de conocer en enero, también, o sea, les digo como que todo está conectado. La acabo de conocer en enero porque la vi en la Feria de León, de donde yo soy. Y tiene muy buena planta. Le compré muchísima planta súper buena. Y ella es de aquí. Entonces, yo dije, oye, ¿no quieres participar? Este me dijo, perfecto, claro que sí, me encantaría, cuenta conmigo. Y entonces va a estar esta chica, Miralda, que vende una planta increíble. Y, obviamente, también yo voy a aprovechar para poner mi stand. O sea, todo lo que es de bellotas, zapatos, playeras, todo lo que es de bellotas va a estar ahí. Entonces, pues, eso me tiene de que súper, súper feliz. Porque, pues, va a ser algo pequeño. Pero, pues, es un comienzo, ¿saben? O sea, es algo que tenía muchas ganas de hacer. Y, por fin, se me va a dar. Y, por fin, se me va a dar. Y otra cosa que también me emociona mucho es de que también voy a participar justamente yo haciendo talleres de cómo reproducir tus plantas. Siento que mucha gente tiene mucho miedo de la reproducción. Entonces, pues, yo les voy a ayudar con eso. Les voy a decir como que, oye, no, vamos a hacerlo de esta manera y así. Pues, pues, es un taller. Va a ser mi segundo taller. Y lo padre de esto es que va a ser totalmente gratuito, ¿saben? O sea, como que yo, tú vas, entras, te puedes quedar en intercambio de esquejes, puedes quedarte también al taller. Y vamos a estar haciendo rifas. Eso me emociona un buen. O sea, de que cada quien va a rifar algo. En este caso, Miralda va a rifar plantas de interior. Y yo voy a estar rifando algo. Todavía no estoy muy segura qué. No sé si una playera, una gorra, productos, tutores. No sé aún. Pero, pues, esténse al pendiente, ¿eh? Porque va a haber unos muy buenos rifas. Todo el día van a estar habiendo. Entonces, pues, así es como vamos a estar trabajando en este primer rincón botánico. Por mi parte, vamos a tener todos los productos, vamos a tener todos los zapatos, este, todo. O sea, va a estar absolutamente todo lo de guillotas. Y, pues, más para toda la gente de León que siempre me dice como que, oye, no tienes un lugar físico. Y, pues, no, no estamos en ningún lugar físico por el momento. Entonces, pues, es el momento indicado para que vayas a adquirir todos los productos, este, zapatos, playeras, tutores. Todo, todo, todo vas a encontrar ahí. Voy a poner esta suculenta. Aparte, ya me estuvieron mandando sus plantitas que van a cambiar. Y tienen plantas increíbles, ¿eh? O sea, yo así dije, no. Me voy a traer unas plantitas, unas joyitas de planta que me emocionan demasiado. ¿Qué tal, eh? Así van quedando todos los esquejes. Ya son muchitos, ¿eh? Se ven divinos. Entonces, pues, sí, esas son algunas de las cosas que van a estar pasando en el intercambio de esquejes. Ya seguimos con otro bote. Acá tenemos más. También tengo unas plantitas que estas no van a entrar en el intercambio de esquejes. Que viene siendo como este Philodendro White Wizard. Vean esa raíz. Pero esta no la voy a estar, este, no lo voy a tener en el intercambio de esquejes. Vean este Philodendro Pink Princess, que también es a raíz. Vean eso. Este, este Philodendro Pink Princess. Vean cómo tiene su hoja amarilla. Se la voy a quitar. Y aquí ya tiene una nueva ramificación. Y tiene una raíz muy pequeña, pero no. Esta tampoco. Tengo esta monstera deliciosa. Aquí ya está, tiene una hoja nueva. Que, vean esas raíces. Que sí va a estar. Creo que traigo muchísima monstera deliciosa, ¿eh? Tengo un poto. Este es un poto neón. También vamos a intercambiar. Y listo, porque este Philodendro Plata no está listo tampoco. Entonces, vamos a esperarnos con él. Y volver a colocar estas pequeñas aquí. Esto lo voy a poner en otro lugar ahorita, porque no quiero que esté flotando todo el tiempo ahí. Entonces, únicamente vamos a colocar poto. El poto lo voy a poner en una pequeña. Fíjense que yo nunca he tenido miedo de reproducir las plantas, ¿eh? O sea, digo, va, si se me da, bien. Si no, también no pasa nada. Mientras que no se muera mi planta, obviamente. Mientras que siga teniendo la planta madre, no me preocupo. Obviamente, si ya tengo de que la planta madre se me está muriendo, ahí sí ya llego a preocuparme un poquito más. Pero si no, yo, a mí me encanta reproducir. De verdad, yo creo que para eso vivo. Por eso me gustan demasiado las plantas. Para reproducirlas. Esta maceta le queda ya de que pequeña. Recuerden que todos estos vasitos no es la maceta para que la tengan siempre, ¿ok? Mientras que se vaya adaptando, llegue a su casa y todo esto. Y ya cuando esté adaptada, que pasen unos meses, ahora sí la cambian a una maceta y a un nuevo sustrato. El sustrato está muy bien, pero de todos modos hay que cambiarla a una macetita en la que se sienta más cómoda. Porque pues estos no son macetas, están de acuerdo que son vasos. Entonces, estos vasos grandes sí me voy a llevar una buena cantidad de sustrato. Vean esta monstera, no, me enamoro. Este, este esqueje, yo ya lo vi, ya lo tenía hecho desde hace mucho por justamente los videos. Y es esta cinta, la puse en estos vasitos igual de los pequeños. Y también compré estos que son también de gelatina, pero los usé como tipo invernadero. Entonces, a la planta no saben cómo le ha gustado. A todas las que son más pequeñas sí les voy a poner una, un vasito así. Y vean, o sea, este ya está bien enraizado porque ya tiene unos cuantos deitas ahí. Ahora vamos con las plantas de mi mamá. Les digo, yo no tengo, yo solamente tengo dos filodendros, entonces todos los demás van a ser plantas de mi mamá. Este no tiene raíz aún, entonces este no, pero todos los demás ya tienen. Vean, esas raíces y ese color. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Esto ya tiene hasta hoja nueva, entonces todas estas plantitas se van a poder llevar de mi mamá, ¿eh? O sea, mi mamá tiene buena planta, ¿por qué? Porque obviamente yo se la tiene. Y yo sí. Sí, ma, no te enojes conmigo. Sabes perfectamente que yo te regalé este filodendro y el tuyo está divino, lo sé. Pero estas son plantitas de mi mamá. Son cinco. Ay, no creo que me vaya a alcanzar. Dos. Cuatro. No me va a alcanzar. Porque una no cabe aquí. Por más que queramos, no va a alcanzar. Uy, ¿cómo le vamos a hacer? Bueno, mientras vamos a ponerlos. Y ahorita vemos qué hacemos con eso. Una capa en la parte de abajo. Después colocamos esqueje. Y tapamos con sustrato. Y listo. Es lo único que vamos a hacer. Les digo, este sustrato va a estar... Está súper bueno. Y de todos modos, yo, el día del rincón botánico, voy a estar vendiendo sustrato hecho por mí. Y entonces, por si quieren ya comprarlo hecho, pues ahí voy a tener. ¿Ok? No, 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 no. Aparte se van a dar cuenta qué es lo que tomo. Porque está así de que late con leche entera. Y este que dice entera. También este es mío. Late con leche entera. Ok, aquí me la estoy jugando porque vean el tamaño de hoja y el tamaño de maceta, pero pues no tenemos más, así que espero que no se caiga. Vamos con una de las cosas que más me emocionan. Yo tengo ya un cuanto, pues mucho tiempo reproduciendo estas eropeyas en fibra de coco y están listas para pasarlas. Ya van a ir a su nuevo hogar. Entonces voy a poner algunas. No voy a poner todas. Yo creo que voy a poner únicamente cuatro para el intercambio porque yo llevo una muy buena cantidad. Mis cuatro vasitos para colocar mis eropeyas. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, pues ahora sí queda uno de los pasos más importantes después de un trasplante en una planta es el riego. Es muy importante regar en este momento porque pues va a cambiar. Están en shock las plantas de que estaban en agua y ahora ya están en tierra. Entonces hay que mantener el sustrato sumamente húmedo para que todo salga bien. Entonces vamos a regar. A mí me gustan mucho los vasos y macetas de plástico porque luego logro ver cuánta humedad tiene si está muy seca la planta o no. A mí me encanta por esto pero vamos a regar exageradamente bien. ¿Ok? ¡Suscríbete al canal! Ahora, otro paso súper importante que de mi parte no podía faltar. Vamos a colocarle guano de murciélago de bellotas para que estén súper, súper mega bien nutridas y pues como les digo están en shock todas y el guano les va a ayudar muchísimo a que se recuperen guano para todas. las plantitas más chiquitas como las eropeías que están en estos vasitos así justamente esta tapita que ya se les había enseñado para dar ese efecto invernadero y con las vasitos chiquitos queda perfectas algo así entonces le funciona súper bien su guano su tapita efecto invernadero y de que se me va a nadar se me va a nadar y ahora que creían que se me iban a olvidar los nombres claro que no por último voy a escribir los nombres de todas las plantas para que se sepa qué plantita es ok que se me iban a olvidar que se me iban a olvidar y de que se me iban a olvidar y de que se me iban a olvidar y de que se me iban a olvidar y pues esto ha sido todo por el video de hoy estos son todos los esquejes que me voy a estar llevando el 23 de marzo, si eres de León Guanajuato o de cualquier parte de la república estás totalmente invitado a este primer rincón botánico e intercambio de esquejes yo voy a sentir padrísimo que puedas ir te puedes llevar aparte cualquiera de estas plantitas y si te voy a dejar toda la información en la cajita de abajo del rincón botánico y también subo toda la información en mi instagram que te la dejo de este lado y también puedes irme a seguir en mi instagram personal y tampoco te olvides de pasar por mi página web que es bellotas.com aquí te dejo donde puedas entrar y también en la parte de abajo te dejo un código de descuento si quieres adquirir cualquier producto de mi marca como obviamente mi playera de señora de las plantas que es bellísima o el guano que le coloco a todas mis plantas humus de lombriz o los tutores los puedes adquirir en mi página web el código te lo dejo en la la parte de abajo y también el link y pues te agradezco mucho por estar viendo este vídeo te quiero mucho bye